Cuando llego al hospital había tres seguras del grupo Tigre, no sé quién son esos tres chicos jovencitos. Cuando él estaba parando la moto yo le agarro la mano a un seguridad y me destapo la cara y le hacía señas que no lo dejen entrar, que me había pegado. Yo me meto para adentro y él, no sé si prepuso ahí, se quejaba, entonces él encara atrás mío. Cuando yo llego a la parte de enfermería me manoté a la doctora y me lleva para un lugar adentro. Cuando quiero empezar a contar, me escuchábamos que él hablaba frente a la enfermería y decía se nos cruzó un perro, la negra se golpeó. Bueno, las enfermeras hicieron su trabajo de curarlo, la doctora y me decía que me calle porque si no él iba a escuchar, que íbamos a tener tiempo de hablar. Lo curaron a él, lo sacaron de ahí y me dice Celia, eso no es un golpe de moto. No María José, llámame la policía. Me ponen para un mío relajante, me hacen placa, dan con la fisura en el ojo. El oculista no podía, no pude hacer nada en este momento hasta el martes que empieza a desparramar. Yo tengo paróme y no sé cómo, no me aseguran salvar el ojo porque hay desprendimiento de retina aparentemente. Él seguía ahí en el hospital hasta que llegan tres policías. Pido a la policía llamar a mi hija para que no me deje la más chica de 13 años sola. Porque él se retira del hospital y yo no sabía si se iba a mi casa, no sabía que él... Mi hija lo cruza a la madrugada cuando venía al hospital. Él ya se iba con un bolso y sus dos hijos. Y en la plena calle me amenaza a la menor. A todo eso llega mi mamá, a mi familia. Le hizo señas porque a mi hija le grita, golpeador de mujeres. Y él le hace señas que con la mano en el cuello. Y le decía que nos vemos. Estuve hasta las tres y media en el hospital. Me llevan a la comisaría, estuve hasta las siete de la mañana haciendo una declaración. Lo único que a mí me sacan es el chip porque estando adentro de la comisaría... Me escribió a mi celular. Yo no contestaba ni un mensaje. Yo hoy tengo un impedimento. ¿Qué te escribía? ¿Qué decías? ¿Cómo estás, negra? ¿Qué pasó, negra? Él me vio en mi estado de mi ojo porque mi ojo se cerró enseguida y yo le decía que el ojo me punzaba para afuera. El miedo queda. No sobre mí, sino todo lo que me arrastra mi familia. Mi padre, mi hermano. Porque es muy normal que a veces alguien de la familia quiera reaccionar mal. ¿Ya habías sufrido algún tipo de agresiones? Sí. Comentabas que habían tenido discusiones. ¿Pero habías sufrido ya agresiones? Agresiones, pero nunca denuncié. Nunca denuncié. Porque mal que mal lo enfrentaba. Lo enfrentaba. Mi miedo era, mi laburo. Pensé lo peor por el momento. Porque no me dejó ni reaccionar. Sentarme a la cama. Acostada y tapada, él me pega. Que más allá que yo hoy pueda decir que no tuve una respuesta enseguida de la justicia porque hay un procedimiento que ellos tienen que hacer. Que esté el fiscal. Que cuatro horas no es fácil estar sentada y declarando cuando a vos te duele el alma. Porque no es tanto los golpes en ese momento, sino el alma te llora. Y no es fácil estar sentada. Pero que hable. Porque yo creo que hay muchos casos de violencia que son callados por miedo. Yo voy a salir. Que él termine preso a donde tiene que estar. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo puedes hacer esto?